¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Les cuento que mañana 7 de marzo, a partir de las 12 del día, en el programa Hablemos De, voy a estar de manera exclusiva en el canal del comisario, conversando con don Antonio Vázquez Améstica, un vecino de Peñalolén, actual presidente de la Junta de Vecinos de Casa Grande, fundador y líder del movimiento ciudadano No Más Delincuencia, estaremos conversando respecto de cómo está hoy día la seguridad pública en su comuna, quiero con esto comenzar con ciclos de conversación con las personas que se atreven, con las personas que están ahí en la calle tratando de defenderse día a día y que no son parte del sistema judicial o policial nacional, así que no se lo pierdan, eres de Peñalolén, te interesa ver cómo está la seguridad pública, no te pierdas mañana exclusivo, en el canal del comisario, a partir de las 12 horas, Hablemos De, no te lo pierdas.